Bueno, realmente no somos favoritas para jugar en este campeonato, evidentemente, y somos superiores que los demás equipos, simplemente tenemos jugadoras con un poco más de experiencia, pero de hecho que a la hora de jugar lo que cuenta es como es el conjunto, ¿no? Bueno, nosotros hoy no hemos tenido un buen día, hemos tenido muchos fallos, se puede decir, de contemplación, de falta de estar metida en el partido, pero bueno, felizmente no hemos podido conseguir sacar el partido a nuestro favor, que eso no se vea complicado, también quiero presentar al equipo de regata que ha hecho un gran esfuerzo, trabaja por un teléfono de defensa, nos hemos jugado a pedioga, después he decidido por el pano que está de tratar de, digamos, que viene muy temprano, no es una excusa tampoco, porque a la hora de jugar, pero sí que nos falta un poquito más de entrar al campo, tomar definición, con más concentración, un poquito, por parte de cada una de nosotros. Patricia, ¿cómo te sientes en este nuevo equipo que es el top que has pasado en César ahí de Juanal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes acoplado? Bien, la verdad que las chicas, el cuerpo técnico y tú en general, me han dado una grata bienvenida, me han acogido muy bien. Tenemos un buen grupo, pero bueno, que trabajamos todas siempre conmigo, tratando de que sea lo más divertido, lo relajado, ¿no? Porque me he relajado en un entrenamiento, pero con esa tranquilidad de tener un grupo en el que quizás estamos todas trabajando más alegres con otro tipo de expectativas, ¿no? Obvio que queremos ser campeones, está complicado, pero trabajamos para poder estar los primeros puestos y si puede ser primer mal, es superlo. Y este domingo, que es un arduo partido, porque deberían salir más, ¿cuál es su excelencia? ¿Cuál es lo que tienes preparado para estar? Bueno, la verdad que estamos trabajando partido a partido. Cuando se saca de la garganta tenemos el partido de regatas, que es algo que va a ser complicado. Y bueno, si es un partido más, ellas van a salir a por todo, porque ellas van a querer ganar el partido con nosotros, evidentemente. Pero a partir de enero empezamos a trabajar el partido de regatas. Bueno, invita a tu público para que venga a ver al team y a sacar. Ya, bueno. Yo igualmente sí bastante agradecida por la gente que tiende a vernos, porque para mí es una admiración que toda la gente apoye el volei. Venga hasta Coliseo, mira la verdad que es, la gente sigue aquí apoyando el volei. Quizá vienen para defender a un equipo u otro, no importa, pero que están aquí, que eso es lo que vale. Entonces, animo a que todo el mundo el domingo venga para ver los partidos que tenemos. Pero sobre todo, dar las gracias a la gente que cada partido, cada una semana, o cada semana viene a ver los partidos que sean de aquí. Porque de verdad que es muy agradable poder jugar con esta gente. Gracias, Paco.